Por unos 35 bolivianos, precio a 2023, te llevas un amargo despertar y otros relatos. Un libro que te deja mustio por ser tan corto. Aunque también puede interesarte para leer otros títulos de su autor. El cochabambino Héctor Revuelta Santa Cruz. Tipo entusiasta, como para hacer cuentos sobre animales, objetos inanimados y temas de ciencia ficción como un asteroide asesino y otro apocalipsis iniciado con un extraño apagón. Por supuesto que al ser relatos elaborados, nada infantiles ni juveniles, no falta el sexo, rupturas de pareja, traumas de la infancia e incluso trazos aparentemente autobiográficos. Vas a leer sobre un tipo haciendo un ejercicio dado en un taller de escritura. En total son 25 relatos y uno de los mejores es Amargo despertar. Sobre una mujer menopáusica a la que le espera una ingrata sorpresa con su amante. Lo más adictivo del libro no es la verosimilitud ni el desarrollo de los acontecimientos, que por cierto son geniales, sino los giros de varias historias. Las revelaciones expuestas sin ninguna exageración, pues Héctor Revuelta no se decanta por lo tragicómico ni lo fatalista. Tampoco necesita hacerlo. Amargo despertar y otros relatos es su tercer libro. Debido a que una adaptación cinematográfica tendría que expandir lo retratado y eso llevaría a sobreexplicaciones o tramas que no conviene alargar, da pena decir que Amargos Relatos no podría llegar al cine sin perjudicar el material base. Así que lo mejor es disfrutar la obra en su formato original. Si te gustan relatos cortos que no se restringen a locaciones nacionales, vale la pena cazar este artículo.